de la Universidad de La Guajira Estos son los hechos más importantes que se han registrado en las últimas horas Buenas tardes, tiempo para conocer los hechos más importantes que se han presentado en las últimas horas en Río H. y el resto de la península de La Guajira hoy es jueves 3 de agosto del año 2017 Giovanna Fernández que es apuntadora ocasional de La Suerte, le regalo el número de hoy 0317 después nos diga que no le avisamos saludamos a todos los que nos sintonizan en directo a esta hora a través de la 89.3 FM desde Río H. y a quienes nos escucharán posteriormente en la internet en nuestro canal de Youtube en la dirección general se encuentra Milena Paola Moscarella, la gerencia de Grisly Tobar Toro la producción de Giovanna Fernández Ramírez los deportes Concilio Muñiz Parodi y Damar de Luque Pimienta y en la conducción de noticias aquí les habla Yuri Reales Magdaniel una mañana agitada en materia informativa se dio una vez más una sesión más del tercer periodo de sesiones del consejo distrital de Río Hacha uno de sus concejales en noticia hoy en todos los medios de la prensa radial hablada y escrita a propósito del tema relacionado con los predios de una importante multinacional tendremos información también de la protesta que han realizado algunos vendedores ambulantes vendedores ambulantes estacionarios del mercado público de Río Hacha de la antigua Plaza de Mercado y también del sector de la calle Primera conoceremos también el desarrollo de esta emisión que está sucediendo hasta ahora en un importante salón de eventos están reunidos 60 sindicalistas del Sindicato Nacional de la Industria del Carbón están definiendo algunos temas que esperamos conocer en esta emisión también tendremos reporte del famoso Congreso de Diles hay quejas denuncias de la ciudadanía dice que se fueron algunos embuchados gente que no son ediles ni miembros de Junta de Acción Comunal y terminaron viajando a costa del erario público a costa de la administración distrital es la denuncia que se ha formulado a esta hora saludo a los integrantes de la mesa de trabajo don Damar de Luque Pimienta buenas tardes que tal muy buenas tardes para usted y un saludo muy cordial para nuestros amables oyentes a partir de las 7.45 de la noche el Junior de Barranquilla disputará su pase a la siguiente ronda frente al Deportivo Cali por la Copa Suramericana si señor oiga cuando cuando comienzan a publicar la película en la que usted participó ya le han dicho le han dado fecha cuando comienzan a llegar las regalías estaremos atentos a esa película ese estreno si ya le pagaron vamos a estar pendientes de las regalías porque Damar de Luque quien lo creyera llegó a los 89.3 se le disparó la popularidad incluso fue contratado para trabajar en una película de carácter internacional don Silvio Muñoz Parodi la película de terror cuál es el IDDG cuál es la situación qué es lo que está sucediendo qué es lo que está pasando está intervenido el deporte según lo que dicen muchas personas o expertos en la materia buenas tardes a usted buenas tardes mi estimado director Yuri Reales McDaniel a todos los compañeros en mesa de actividad o de actividades mejor y a toda la amable audiencia en el departamento de La Guajira este es el programa más importante del deporte para niños y jóvenes los juegos supérate intercolegiados pero hoy por hoy toda la gente está defendiendo la institución al instituto departamental de deportes de La Guajira a la doctora Adriela González Mendoza y se quejan ante el Deporte Nacional por no facilitar los recursos en lo que puede ser la fase final de los nombrados juegos supérate en el departamento de La Guajira en esta emisión tendremos análisis o opinión frente al tema hoy Hiler Acosta vejía es noticia el concejal del distrito de Río Hachava ha propuesto un duro debate contra otra importante multinacional los saludamos hasta ahora Don Guilera Acosta buenas tardes y un saludo especial de Uniguera Noticias muy buenas tardes y gracias por la oportunidad que me brinda para dirigirme a todos los radioescuchos a este importantísimo órgano noticioso si señor aquí lo más importante es la comunidad vamos inicialmente Don Guilera Acosta escuche con detenimiento la denuncia que formula un edil un edil de Río Hacha se trata de Oscar Galindo él es edil de la comuna número 4 todos recordarán que algunos ediles llegaron y se apostaron hasta la sede de la alcaldía a reclamar un apoyo económico para participar en un encuentro nacional él es edil y formula una grave denuncia a esta hora la comunidad en Uniguajina Noticias la comunidad se expresa gracias por llamar a nuestras líneas ciudadanas 300 435 4000 y con documento en mano Oscar Galindo edil de la comuna número 4 denuncia que algunos ediles de Río Hacha se fueron a un encuentro nacional montería que se inicia hoy y culmina el próximo 6 de agosto a este viaje con erario público con recursos del erario público con recursos de los contribuyentes viajaron personas que no son ediles ni pertenecen a ninguna junta de acción comunal escuchemos el testimonio que entrega Oscar Galindo exclusiva para Uniguajira Noticias la problemática señor periodista es que muchos estamos inconformes de ediles que no somos ni hacemos parte de asociaciones ediles independientes el cual por derecho pues merecemos nuestro nuestro cupo a ir a un congreso y por eso estamos inconformes porque al congreso van personas que no son ediles con nuestros recursos y para más muchos ediles se quedan con los dineros y no van al congreso entonces yo hice esa denuncia el cual el 4 de julio se la entregué al secretario Jairito Aguilar y hasta el momento no pasó nada volvió y pasó lo mismo repitieron otra vez entonces por eso voy a hacer mis denuncias en la procuraduría en esta oportunidad quienes viajaron viajaron las 3 asociaciones y muchos de los presidentes de las asociaciones llevan personas que no son ediles actuales personas que no tienen que ver nada con la federación de ediles ni con la organización entonces por eso estoy molesto porque por derecho propio tengo mi espacio y mis recursos también son valedero al congreso de ediles solamente van los ediles las personas ajenas que van a hacer pienso que no van a hacer nada porque se trata de un congreso de ediles una persona que no sea edil que va a hacer a un congreso de ediles o sea quien le dio esos dineros quien le dio esos gastos si salen de aquí de los recursos de la alcaldía entonces yo pienso que eso es decremento al erario público ¿cómo justificar el viaje con alguien que no es edil? no sé cómo lo justifican ellos ellos lo señalan adeo tú vas tú vas y lo suben en el bus y le dan los recursos recursos que son de nosotros que si en realidad pasamos derechos para que nos den nuestros recursos y no nos lo dan el año pasado el año pasado hubo un escándalo con algunos ediles que viajaron o que recibieron el recurso y no viajaron ¿cómo va la investigación? pues yo denuncié eso en la procuradía verbalmente ahora lo voy a hacer formalmente con documentos para que tomen sanciones sobre estas personas y si hay que rueden cabeza por medio de los secretarios que son los que apoyan esto eso es una sinvergüenzura ¿quiénes están promoviendo estas presuntas irregularidades? esto lo promueven las asociaciones más que todos los presidentes de las asociaciones el cual reciben los recursos y se quedan con ellos ¿esto se ha convertido prácticamente en turismo? es un turismo porque muchos van a pasear y a beber cerveza por ejemplo las personas que van que no son ediles ¿qué hacen en un congreso de ediles? y los que somos los que vamos aquí bueno ¿quienes representan a Rivacha en este evento presentan un informe entregan alguna explicación dan alguna charla alguna conferencia? hasta el momento no porque inclusive no hay ninguna ponencia de parte de ellos ninguna ponencia tú pides alguna ponencia sobre ellos sobre el viaje y no presentan nada entonces hay personas que van a averrochar dinero y a disfrutar y a beber a hacer nada ¿usted ha hablado con la alcaldesa? hasta el momento no pero voy a hablar con ella sobre este tema y con Jairito Aguilar bueno ¿cuántos recursos se han gastado ya que usted conozca este año? hasta el momento nosotros tenemos en capacitaciones tenemos derecho a tres capacitaciones si no me equivoco en el año y hasta ahora ninguna nos han dado ninguna capacitación de nuestros recursos propios del cual nos pertenecen a nosotros para capacitaciones legalmente bueno más de 50 personas cuesta plata ese viaje ¿no? pues sí lógico por eso quiero yo pedir copia del contrato para saber cuál fue el monto de ese contrato ¿qué le pide a los otros compañeros que no se han pronunciado? que se pronuncie porque no podemos seguir aquí arrodillados y callando las acciones malas que están haciendo nuestros compañeros las acciones malas que están haciendo nuestros compañeros ya usted escuchó Don Guillermo Acosta el tema relacionado con los ediles usted no viene por ese tema pero bueno ya si existe un documento si existe una denuncia y hay como demostrar que quienes viajaron en nombre de los ediles de Río Hacha no son ediles ni miembros de Juntas de Acciones Comunales no son comunales y aparentemente hay un turismo alrededor del tema se puede tomar atenta nota cuando sucede una situación como esta Don Guillermo Acosta ¿qué se debe hacer? bueno lo importante es que el edil que está haciendo la denuncia pública llegue hasta la corporación Consejo de Río Hacha presente la denuncia y nosotros como co-administrador haremos lo pertinente porque realmente es complicada y es grave la situación y la denuncia que está haciendo el edil ya el año pasado se había hablado de algunos ediles que reclamaron en los viáticos al final nos terminaron viajando una investigación que esperábamos que la personería resolviera pero bueno atentos a la situación entonces claro muy atento sí señor vamos a esta hora antes de conocer la información de la costa vejía vamos con descentralización informativa conozcamos que ha sucedido en las últimas horas en el municipio fronterizo de Maicao en un iguajira noticias descentralización informativa descentralización centralizada porque quien responde por toda la información de Maicao se encuentra hoy de cuerpo presente en los estudios de un iguajira noticias se trata más y nada menos que el maestro de los periodistas don charles dao calderón buenas tardes buenas tardes a todos los oyentes a esta hora del mediodía el comandante del departamento de policía de la guajira con el jose garcía mendiverso ha entregado unos informes del balance de operatividad que ha hecho esta institución en en perseguir a los traficantes de hidrocarburos en este territorio nacional y hay al mismo tiempo se ha referido a cómo andan las investigaciones de la menor que tiene un año de estar desaparecida en el municipio de Maicao Seidy Palencia sobre esto le damos la bienvenida al comandante del tercer distrito del departamento de policía de la guajira coronel jose garcía mendiverso y buenas tardes buenas tardes ustedes han sido testigos de los planes que se han venido implementando estamos acompañando a la administración municipal en la recuperación del espacio público en el municipio de Maicao se han realizado las capturas de personas que están dedicadas al tráfico de combustible ilegal hemos igualmente logrado la captura de varias personas con portes ilegales de armas de fuego también aquí fue hallado el vehículo en la salida hacia carretilla divino niño un parqueadero el vehículo que estaba comprometido en la en el trágico accidente en el kilómetro 60 de cuestesitas entonces hemos venido trabajando seguimos dando la mano con la administración municipal se envió pues el compromiso que habíamos adquirido en el consejo de seguridad ministerial de enviar el grupo para apoyar precisamente a la administración en la toma de a la recuperación del espacio público que se ha venido realizando afortunadamente sin inconvenientes son los operativos que está haciendo el departamento de policía de la guajira en el municipio fronterizo pero hizo referencia a cómo se encuentran las investigaciones por parte del servicio de inteligencia judicial nacional sijín en rescatar a la menor que ya cumple un año de desaparecida estudiante del municipio de Maicao seguimos trabajando en la búsqueda se han hecho las labores preventivas la investigación está abierta existen unas actuaciones de policía judicial que se han venido realizando este caso no se ha olvidado desafortunadamente pues no se ha podido dar con la ubicación de la menor aún pero estamos a espera de que pronto empecemos a tener resultados de esta investigación conoció hace bebés instantes que la clínica en un paraje que comunica al sur del departamento de la guajira en una trocha fue contra una pareja de ciudadanos norteamericanos una mujer y un hombre que al parecer juego violados y dejados allí estos dos ciudadanos de nacionalidad norteamericana la mujer y el hombre se encuentran en estos momentos en la clínica sede más adelante se estará ampliando toda esta información sí señor ahí está don charles don colderón entregándonos información de centralización informativa las noticias más importantes en el municipio fronterizo de maicao en un iguajira noticias su análisis u opinión cuenta y seguimos con análisis u opinión hoy primera página en medios de comunicaciones escritos temas radiales incluso con canales locales ha sido el concejal y de la costa mejillas quien es concejal del distrito de rihuacha don hiler se ha generado una polémica en los sectores sociales por una apertura que usted ha hecho de un proceso una proposición que piensa anunciar o sea es una apertura sobre una investigación alrededor de la multinacional Chevron en un lenguaje muy práctico concejal para que la gente entienda que es lo que usted está reclamando o que le está reclamando a usted a esta multinacional buenas tardes muy buenas tardes Yuri gracias por la oportunidad que me brinda para dirigirme a lo de Radio Escucha este importantísimo órgano noticioso sencillo que se está buscando o que se persigue se persigue y se busca recuperar el lote en donde está hoy operando la empresa Chevron un lote que tiene una área de 37.500 metros cuadrados y que haciendo el estudio haciendo cada uno de la investigación notamos de que el lote de propiedad del distrito de Rivacha mediante escritura pública otorgada por el Ministerio de Agricultura número 293 de 1956 56 consejal usted acaba de afirmar que el campamento la sede donde se ha operado por muchos años no es de la multinacional ni es de Copetro sino del distrito de Rivacha claro es del distrito de Rivacha porque mediante esta escritura del 56 1956 se le adjudica más de 17.000 hectáreas a través del Ministerio de Agricultura al distrito de Rivacha quiere decir que ese lote hace parte de esas 17.000 hectáreas pero no sé qué pasó que astutamente un tercero a través de un juez de la república solicita la prescripción adquisitiva de ese lote en el año 1965 estamos hablando de 8 años después de haber legalizado el municipio esos predios mediante diario oficial ya del año 1956 aquí tengo las pruebas en donde se hizo la publicación en ese diario el tercero que hace con el juez solicita en el año 1965 la prescripción adquisitiva él se la concede y luego la Chevron y responsablemente me parece a mí que le hace la compra el tercero en el año 1965 pero no se apersonó ante la oficina de registro de instrumentos públicos que ya ese lote era propiedad del distrito de Rivacha entonces los lotes propiedad del distrito de los municipios no tienen nunca prescripción adquisitiva son de permanencia y son vitalicios para el distrito o para el municipio luego entonces no sé de qué manera el tercero le vendió pero tampoco sé cuál fue las condiciones que la Chevron una empresa multinacional y responsablemente hizo esa compra vale la pena recordar de acuerdo a lo que nos han informado es una asociación que hay funcionando ahí asociación Ecopetrol Chevron o sea que hay representación del gobierno y de la empresa multinacional qué sucede con el muelle de Rivacha hemos escuchado sus intervenciones en el consejo distrital qué es lo que está pasando listo en el muelle de Rivacha qué sucede sucede que en días pasados presentamos un derecho a petición solicitándole claridad cuál era el uso del muelle si era un muelle de cargue o descargue o era un muelle turístico y resulta y resulta que nosotros indagando viendo el contrato como dato del muelle de Rivacha con la gobernación del departamento de La Guajira lo que hemos visto es que es un muelle y lo que en la práctica se ve es un muelle de cargue y descargue ellos dicen y contestan el derecho a petición en el día de ayer en la tarde que solamente la parte operativa es donde está el enmallado la pregunta es cada vez que ellos tienen una actividad cada vez que ellos van a hacer los repetivos tanqueos de los barcos y cada vez que ellos quieran llevar insumos a la plataforma por qué cierran el muelle si solamente ellos dicen que el área del enmallado entonces como quiera que la ley 16-17 nos permite a nosotros rescatar todos los bienes turísticos y cultural del distrito nosotros hoy vamos a enviar un oficio al departamento de la guajira por teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de este año se le vence a ellos el comodato porque este se ha venido renovando desde el año 1999 en forma consecutiva porque no se ha hecho jamás y nunca la advertencia o la interrupción de ese contrato por lo tanto ellos han venido haciendo la operatividad del muelle cosa que hoy nosotros vamos a notificar o vamos a oficiar al departamento de la guajira para que este en su real saber pues le transmita ese muelle turístico al distrito de Rihuacha para que sea el distrito de Rihuacha que tome la rienda del muelle porque es que la Chevron no está aportando no está pagando por el sufructo del muelle y lo que queremos es que ella de acuerdo a las normativas si es un muelle de carga y descarga obvio que tiene que pagar los respectivos impuestos al distrito de Rihuacha ayer cuando usted hablaba en el consejo de esta proposición o del anuncio de la proposición se dividían algunas opiniones alguien dice bueno el concejal Acosta está peleando porque este muelle vuelva o llegue a ser responsabilidad del municipio de Rihuacha pero es que el municipio y los municipios y las administraciones departamentales no tienen plata para estos mantenimientos se podría acabar el muelle en un tiempo muy corto usted ha pensado en eso yo pienso que no yo pienso que si y ahorita que se va a reglamentar o sea reglamentado la ley 1766 nosotros tenemos la responsabilidad es más hay muchas alternativas no solamente puede hacer la sociedad Chevron Chevron Ecopetrol puede haber otras asociaciones porque es que ahora el distrito de Rihuacha no está percibiendo absolutamente nada y ello en su carga y descarga lo que se da a entender es que es un muelle privado cosa que usted no puede compartir de partir con sus familiares con amigos el turista muchas veces no puede ingresar hasta allá y lo que buscamos es que Rihuacha en el turismo fluya entonces no es que nosotros estemos en desacuerdo si puede haber alternativas es más puede ser la misma Chevron pero con unas condiciones muy especial por parte del distrito de Rihuacha usted propondría que se prestara un servicio mixto pero oficial tributando al municipio de un lado el turismo y de otro lado la operación de carga y descarga obvio que debería ser así lo que pasa es que ahorita mismo nosotros porque la Chevron los diciembre le hace un mantenimiento ya nosotros estamos diciendo que sí que está haciendo lo pertinente pero tributariamente no está haciendo lo correcto que bien entonces después de esta primera etapa que usted ha cumplido a nivel del consejo bueno estamos nosotros haciendo las respectivas investigaciones haciendo recogiendo cada uno de los documentos para dar un debate con altura en donde haya claridad y se le brinde la mejor alternativa a los sectores vulnerables a los sectores donde hace falta que llegue el desarrollo y que por parte de estas multinacionales debe de llegar porque realmente lo que buscamos es eso no buscamos más nada Yuri bueno consejero es usted consciente que enfrenta dos grandes entidades o instituciones de un lado el estado representado en ecopetrol y de otro lado una multinacional de gran reconocimiento mundial como Chevron es usted consciente de que está enfrentando dos titanes si somos conscientes igual somos conscientes con la responsabilidad que asumimos el día que nos posicionamos nos posicionamos como consejero del distrito de Rihuacha responsabilidad que nos otorgó el pueblo de Rihuachero entonces nosotros debe haber las claridades nosotros tenemos o nos debemos a darle unos informes claros precisos de todas las actuaciones que hacemos dentro de la corporación hoy en día los Rihuacheros deben de tener tranquilidad si ellos jurídicamente nos demuestran que tienen la razón listo la tienen pero si nosotros las tenemos también tienen que reconocerla porque aquí lo que buscamos es la claridad meridiana y que sea el pueblo de Rihuacha que gane con esto cree usted que con este debate ganará Rihuacha yo creo que sí porque es que no solamente es la Chevron aquí hay otra joya y entre esas está el aeropuerto José Provencio Padilla que también vamos a hacerlo pertinente en generar los debates y buscar la alternativa de que Rihuacha en sí perciba los recursos y te imaginas tú en el evento de que nosotros demostremos de que esos lotes son propiedad del distrito cuánto nos percibiría el distrito de Rihuacha el caso del aeropuerto más de 12 mil millones de pesos y de la Chevron más de 4 mil millones de pesos entonces estaríamos hablando de unos recursos importantes para inversión sí señor ahí está entonces en primera parte le podremos llamar a este diálogo con Guillermo Acosta Mejía análisis y opinión en Uniguajira Noticias en Uniguajira Noticias los deportes los deportes a esta hora de la tarde pues presentamos nuestro primer segmento deportivo Orleida Caro es una deportista que representa al departamento de La Guajira pero reside en la ciudad de Rihuacha ella nos explica a continuación por qué no representa el departamento de La Guajira pero sí al departamento que ostenta la capital heroica de nuestro país con las buenas tardes aquí en Uniguajira Noticias la verdad yo inicialmente vivía en Cartagena Bolívar y me trasladé acá por ciertas circunstancias y en la actualidad vivo acá estudio acá y me desempleo muy bien y practico acá bueno cómo ha sido la acogida de tus nuevos compañeros aquí en la capital de La Guajira bueno muy buena me llevo muy bien con casi todos en qué te desempeñas cuál es tu especialidad dentro del deporte yo soy en atletismo y lanzadora de discos ballet y jabalina ese es tu fuerte sí en qué otra actividad dentro del deporte te desempeñas me gusta mucho aparte de llevar a cabo el deporte me gustaría muchísimo poder ayudar a los compañeros me gusta capacitarme al respecto y tratar de pegarme mucho con las cosas del deporte bueno ya está radicada aquí definitivamente ¿qué lograste representando el departamento de Bolívar como deportista? soy deportista apoyada gracias a Dios ¿por el departamento de Bolívar aún? sí pero si estás radicada aquí en la ciudad de Río Hacha ¿vas a participar por el departamento de La Guajira? no continúo participando por Bolívar puesto que yo soy deportista apoyada allá hasta el momento o sea aquí practicas si en el momento de la competencia oficial te traslada a la capital de Bolivarense bueno yo practico aquí faltando un mes para competencia me dirijo a mi departamento y allá compito por el departamento ¿qué piensas llegar con el deporte? ¿a dónde piensas llegar? bueno si las circunstancias y algunas personas me lo permiten yo aspiro llegar a poder tener una medalla en los próximos paralímpicos ¿de cuándo practica el lanzamiento de disco? hace dos años y medio ¿cuáles son tus mejores compañeros aquí en la ciudad de Rueche? bueno la verdad es que si me pongo a enumerarlos a todos la lista es larga si me pongo si me pongo a enumerarlos a todos los compañeros que me han acogido y de qué manera en la ciudad de Rueche y el departamento de la Guajira la lista es larga lo cierto que dijo en uno de sus apartes que definitivamente ya la apoyan en todas las dimensiones en lo que tiene que ver con el deporte en general Silvio Muñoz paródico de los deportes en Uniguajira Noticias y muy temprano nos encontrábamos con una reunión de comerciantes del municipio de Rueche se agolparon por algunos minutos la sede de la alcaldía distrital de Rueche llegamos hasta ese lugar y comenzamos a preguntar bueno de qué se trata a qué se debe nos hablaban de la unión general de trabajadores independientes de la economía informal del departamento de la Guajira hablamos con Osvaldo Reina él nos entregó información entonces de cuáles eran los motivos por los cuales se encontraban en la sede de la alcaldía de Rueche Osvaldo Reina integrante de la comisión administrativa nacional de la unión general de trabajadores independientes de la economía informal UGTI que es el sindicato de rama de la CUT de la central de la Secretaría de Trabajadores y estamos hoy aquí haciendo una concentración con los trabajadores del mercado nuevo del mercado viejo y de la playa para exigirle para concertar con la administración del distrito que se instale de manera urgente una mesa de concertación puesto que estamos preocupados porque no conocemos cuál va a ser la manera en que van a aplicar las multas económicas y demás que es el Código Nacional de Policía ¿Cuál es la preocupación? Bueno que si bien la Corte Constitucional ha querido ha creado una jurisprudencia acerca de los condicionamientos del artículo 140 el número 4 y el número 6 del Código Nacional de Policía esos condicionamientos que hizo la Corte pues tenemos preocupación de que no sean efectivos a la hora de que la policía vaya a hablar con los trabajadores informales es una preocupación que tenemos porque la Alcaldía ni ninguna institución del distrito se ha pronunciado al respecto sabemos que la Corte ya ha protegido nuestros derechos condicionó la aplicación del código pero la Alcaldía nos ha pronunciado además de toda la preocupación que encierra la aplicación del COMPES 3718 con el que pretenden privatizar el uso del suelo Bueno el tema del código a ustedes los preocupa ¿por qué? ¿por la recuperación del espacio público? Inicialmente ese código de policía cuando se hizo ley en el artículo 140 en el numeral 4 y 6 planteaba que se podía colocar una multa económica al trabajador informal que podían incautar la mercancía y destruir la mercancía eso la Corte Constitucional a través de una sentencia la C211 lo condicionó y ahora dice la Corte cierto que si bien deben recuperar el espacio público solamente pueden hacerlo hasta tanto les hayan ofrecido alternativas económicas que garanticen su mínimo vital a los trabajadores informales Sí señora ahí está la información entonces que comparte con los oyentes Osvaldo Reina también tuvimos la posibilidad de hablar con Carla Contreras ella también hace parte del proceso relacionado con la Unión Temporal de Trabajadores Independientes de la Economía Informal del Departamento de La Guajira ella nos habla entonces de por qué se agolparon en la sede de la Alcaldía mi nombre es Carla Contreras yo soy la secretaria de la UGTI soy vendedora informal de artesanía guayú de la playa han pasado de que los operativos primero se han implementado operativos en contra de los vendedores hasta el momento han hecho políticas que nos han afectado por ejemplo a mi compañera su nombre compañera Esteban Amalia Gindero Torres llegaron la policía con la inspectora de espacio público la tomaron siendo una vendedora que es muy reconocida en Rihuacha y la tomaron entre todos y empezaron a abusar de su poder y a jalarla y a golpearla le quitaron la cava una cava pequeña donde lo único le golpearon el coche la golpearon a ella y tuvieron que ser cinco compañeros a defenderla a ella porque le iban a llevar y le iban a incautar su mercancía la compañera que vende vende agua y vende tinto y le quitaron la cava o sea somos personas que somos personas humildes estamos buscando trabajar dignamente y así mismo también hoy en día han querido implementar una política dentro de la misma playa de solo dejar a vendedores guayú vendiendo en ese lugar resulta y pasa que eso es lo que suena todavía la administración no nos ha llegado con un documento legal que nos diga eso pero nosotros el día de hoy queremos anticiparnos y decirle a la administración que no solamente son los guayú los que tienen derecho a trabajar que también las personas arijunas nos estamos muriendo de hambre que también tenemos derecho a trabajar dignamente que tenemos derecho a ser respetados a que no se nos llegue con el ESMA y con la policía armada porque ese día en medio del operativo llegaron oficiales armados entonces por ejemplo nuestro compañero de la playa en la parte de la playa ya el popular calibeño lo tomaron le incautaron unas sillas llegaron también a incautarle ciertas cosas entonces queremos que la administración pública nos respete y no nos vulnere nuestros derechos y que esos operativos primero antes de empezar con los operativos censen y miren cuáles son las personas que estamos trabajando hace muchos años así mismo con los vendedores del mercado viejo se le han ido implementando operativos también que gracias a Dios nuestros compañeros son compañeros estudiados que tienen conocimiento y han retrasado tal proceso que queremos el día de hoy que la administración pública sea gobernación y sea alcaldía se siente y realice una mesa de concertación con nosotros para que nos busque una solución para que nos trabaje para que nos permita trabajar dignamente y si no sabiendo nosotros que ese espacio público se nos brinde un espacio más adecuado para nosotros poder seguir trabajando porque tenemos familia y tenemos derecho a la alimentación y a un mínimo vital de vida bueno estos operativos se han realizado en el marco del nuevo código de policía bueno estos operativos se han estado realizando hace mucho tiempo ya tiene más o sea muchos años atrás se han realizado estos operativos solo que como somos una gran masa no hemos permitido que se nos vulneren nuestros derechos no hemos permitido que se vulneren nuestros derechos a propósito de la cobertura especial a esta hora queremos seguir escuchando la voz de la comunidad Cobertura Especial en Uniguajira Noticias Unión General de Trabajadores Independientes de la Economía Informal de La Guajira en Defensa por el Derecho al Trabajo UGTI saludamos a Dionder Meléndez a esta hora de la tarde Dionder se reunieron decidieron agruparse solamente por este tipo de inconvenientes o persiguen otros objetivos segundo lo que se ha denunciado en realidad se usa a la fuerza desmedidamente que es lo que está pasando con los vendedores en Rihuacha le reitero las buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes a todo el departamento de La Guajira y al distrito de Rihuacha un saludo muy cordial a la administración distrital primero nosotros veníamos con la inquietud de organizarnos hace muchos años venimos trabajando a este tema hoy con el nuevo código de policía que amenaza a nivel nacional a todos los comerciantes informales en sacarlos de los espacios en donde vienen laborando decidimos organizarnos aquí en el departamento de La Guajira el fin de la organización de nosotros es decirle a la administración ustedes tienen unos deberes y una función que tienen que cumplir ¿cuáles son esos deberes y esa función? hacer la recuperación del espacio público porque nosotros mismos se los vamos a exigir y de qué forma lo tienen que hacer haciendo una galería un centro comercial que dignifique el trabajo de los vendedores ambulantes y los convierta en vendedores formales generadores de empleo y de impuestos que es lo que necesita un municipio para ser social y sostenible que nos conviertan en grandes empresarios que se nos den unas ayudas entonces el que sepan las administraciones que tienen unos deberes y una función que nosotros mismos le vamos a exigir nosotros estamos cansados de estar en la calle con el tema de la primera nosotros tenemos conocimiento que la primera se piensa privatizar eso nosotros lo tenemos y hoy hago la denuncia aquí la primera se piensa privatizar pero queremos que sepan que si se van a hacer unas concepciones se tienen que tener en cuenta las personas que tienen más de 30 años de estar ahí porque esas personas no van a terminar siendo empleados de los grandes empresarios que vienen español y de otras partes porque no es posible que entreguemos nuestra riqueza en el departamento de La Guajira que entreguemos el carbón toda la minería y hoy tengamos que entregar lo que hoy es un boom en el departamento que es el turismo entonces no vamos a permitir que nuestras playas se privaticen y que nos saquen a nosotros a nuestros vendedores que tienen muchos años de estar ejerciendo esa actividad económica en estas playas con toda sinceridad se lo pregunto entre mayor amistad mayor claridad son ustedes conscientes que también deben dar un paso por organizar mejor la ciudad por recuperar algunos espacios públicos por canalizar por concertar y definir algunas situaciones ¿son ustedes conscientes de todo eso? Yuri, sí Yuri cuando estuvo el alcalde Miller nosotros nos fuimos caminando con Miller hasta 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 el mercado nuevo en ese momento no había un plan de acción organizado no había una planificación no siquiera tenía en el sitio para reubicarnos Yuri aparte de eso cuando no se había entrado aquí ningún centro comercial le dijimos al secretario de gobierno a Alberto Redondo Iguarán que recuerdo y que hoy me desmientas frente al tema que nos entráramos y nos sentáramos con los char y que ese ese que se hizo aquí que se hiciera para el lado del del mercado nuevo fuimos y hablamos con 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 las personas del mercado nuevo para buscar la forma de reubicación del mercado viejo hacia el mercado nuevo que pasa Yuri que es que nosotros no somos quienes manejamos el 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 la el el recurso nosotros no somos los que tomamos decisiones frente al tema nosotros no queremos estar en el en el en el como que se llama en el espacio público Yuri yo he viajado a Barranquilla yo me reuní con gente que estuvieron que hoy hacen parte de galerías que hizo el padre hoyo en Barranquilla y que hoy dicen que un local que le entregaron el el distrito de Barranquilla no lo venden por por 300 millones de pesos no no lo no lo venden que quiere decir que otras administraciones públicas Yuri han hecho han gestionado han comprado han invertido para hacer unas galerías un centro comercial las ciudades crecen cuando la administración distrital se pone las botas y comienzan a hacer infraestructuras que mejoren la calidad y el entorno y embellezcan la ciudad Yuri es que nosotros no somos no somos los obligados los obligados son la administración los administradores públicos que tienen que buscar los recursos para brindar las alternativas para que los vendedores que están que están hoy trabajando en el espacio público se le pueda brindar la reubicación digna y mientras no lo hagan Yuri no lo pueden desalojar bueno que va a pasar entonces después de constituida esta unión general de trabajadores nosotros vamos a llamar una concertación a la administración municipal también tenemos claro que el código de policía si bien autoriza para que se haga el decomiso de la mercancía y que se destruyan los sitios o las carretas o con lo que vienen elaborando los vendedores la corte en su sentencia la C211 hace unas prohibiciones frente al tema y la corte es superior a cualquier ley o sea queremos decirle a la administración pública queremos decirle a la policía queremos decirle al distrito que no pueden tomar acciones entre tanto no tengan el sitio donde reubicarnos que lo tenemos claro y que estamos dispuestos a hacer denuncias formales y el tema de las denuncias están haciendo efecto a nivel nacional porque ya el gobierno tiene los ojos sobre el departamento de la Guajira bueno Diora Belén muchas gracias ahí estamos voces alrededor del tema y vamos a hacer el seguimiento a lo que va a hacer el trabajo de la Unión General de Trabajadores Independientes de la Economía Informal de la Guajira vamos a unos cortos mensajes y continuamos con más información compañero buenas tardes cuéntenos cuáles son las últimas noticias del municipio de Fonseca buenas tardes Yuri aquí están las noticias que originamos desde Fonseca hoy jueves 3 de agosto del año 2017 tres son los principales factores negativos por los cuales el juzgado promiscuo municipal de Fonseca ve truncada sus labores normalmente indicó la titular del despacho judicial Rocío Vargas Tobar las dificultades van en primera instancia porque el índice poblacional que atiende es la misma de San Juan de Cesar y Villanueva donde existen dos juzgados promiscuos en ambos municipios por lo tanto la carga laboral en Fonseca está triplicada lo que viene a congestionar la prestación del servicio dijo la togada es de manifestar que son varias las circunstancias que encuentran este despacho en crisis en primer lugar porque la población que se atiende en este despacho judicial es la misma población que tiene el municipio de San Juan y de Villanueva sin embargo en el municipio de San Juan existen dos juzgados promiscuos municipales y en el de Villanueva igualmente es así que la carga laboral de este despacho está triplicada y se está notando ya el exceso en cuanto a la prestación del servicio puesto que las fechas para las audiencias y los demás procesos se están demorando un poco debido al exceso de carga laboral de otra parte hay que tener en cuenta la consideración del material para trabajar no contamos con papelería suficiente hay un exceso de tutelas por la situación de no querer cumplir con las obligaciones las EPS circunstancias que hace que el despacho además de fallar tutelas deba también el mismo número de tutelas sacarlos en incidentes de desacato para que las EPS cumplan ello hace que aumente el gasto de papelería y tenemos una dosis de cinco resmas al mes lo que no nos está dando abasto y al solicitarle mayor número a la administración judicial quien es quien debe proveernos de este material nos manifiestan que como actualmente la rama judicial depende de la administración judicial de Bogotá nos tienen dosificada el material toda vez que los contratos los realizan directamente desde Bogotá expresó que desde hace más de 15 días se agotó la tinta de la única impresora de la oficina y esto ha impedido que se emita una citación y mucho menos un fallo trayendo como consecuencia que el gasto se le tenga que recargar al interesado por esta situación muchas personas que urgen se le tramite algún tipo de solicitud adoptan hasta actitudes groseras y amenazantes lo que ha ocasionado también que se le curse algunos procesos disciplinarios a la juez por el incumplimiento en los términos de ley sobre todo en la solución de los conflictos sociales que se presentan a través de demandas anotó que el inmueble donde está ubicado el juzgado tampoco es el adecuado al registrar problemas de deterioro en la cubierta cada vez que llueve se inunda la vivienda resultan mojados los expedientes depositados en el archivo unido a esto hay la presencia de Comegen que se los carcome concluyó diciendo Vargas Tobar por último indiquemos que mañana viernes a las 3 de la tarde se prevé la presencia de la ministra de educación Janet Gia al municipio de Monseca según se ha conocido por parte de José Alberto Velázquez Romero rector de la institución Ernesto Parodi Medina la alta funcional del gobierno Santos estará presente en ese plantel para sí señor ahí está entonces Hernán Benzecú y entregándoles información de lo que ha sucedido en el sur sur del departamento de la Guajira vamos enseguida con toda la información deportiva en Uniguajira noticias los deportes los deportes en algunas ocasiones el doctor Luis Martínez Nava se ha ido a lance en ristre inclusive con las entidades deportivas del orden distrital del orden departamental en esta ocasión defiende abiertamente al instituto departamental de deportes de la Guajira pero advierte que está pasando con el deporte nacional se ha perdido la confianza porque no autoriza no le da el aval las facultades al instituto departamental de deportes para realizar en su fase final su intervención como tal y defiende a la doctora Adriela González Mendoza pero también pone de manifiesto que está pasando con el departamento jurídico y aquí sus declaraciones puesto de presente es de que será que el instituto departamental de deportes no está preparado para realizar los juegos de superate en esta etapa que le corresponde por normatividad y por ley es al instituto de deporte porque yo tengo que decirle que los juegos de superate se desarrollan en los diferentes ámbitos municipal departamental y nacional entonces por consecuente estoy elevando la voz en defensa de la institución no de los funcionarios ni de los funcionarios siempre lo he hecho defendiendo la institución que son recursos que le corresponden y deben llegar al instituto para que el instituto se desarrolle y haga las actividades que le corresponden por norma y por ley es decir con deportes aquí está negando prácticamente el manejo según usted desde el orden departamental para que la rectora del deporte de la guajira pueda manejar digamos que la fase final la fase departamental de ahí yo digo es que la guajira nos viene centralizando todo se está perdiendo la autonomía esa es otra intervención que se está haciendo aquí se intervino dice que se intervino la salud la educación el agua pero mire usted la intervención siempre se ha venido dando y lo dije y lo reafirmo hoy la intervención se ha venido dando porque hay muchos mandatarios de turno los gobernadores de turno han tomado también la intervención han hecho la intervención directamente para hacer ello eso y hacer los convenios directamente el gobernante de turno y eso le corresponde hacer esos tipos de funciones y de trabajo en el instituto de deporte que esos recursos se elegiren al instituto departamental de deporte bueno que esos recursos se elegiren al instituto departamental de deportes de la guajira lo que tiene que ver con el deporte nacional y el líder de gel lo cierto es que la doctora Adriana González Mendoza ha puesto de manifiesto las buenas relaciones que tiene ya con el deporte nacional cuando apenas llegó ya a los pocos días viajó claro que tenía que hacerlo como los demás del departamento pero se nota la empatía la afinidad que existe entre el deporte nacional y el instituto departamental de deportes de la guajira el gobernador inclusive en este caso pero bueno nosotros esperamos con mucho optimismo que esto llegue a un feliz término mi estimado Damar De Luque juega el chino de Barranquilla el segundo tiempo de un partido de 180 norteamericana frente al deportivo claro que si a partir de las 7.45 de la noche el junior de Barranquilla disputará su pase la siguiente ronda frente al deportivo Cali por la copa suramericana escuchemos al jugador Leonardo Pico que nos habla de lo que será este encuentro crucial frente al conjunto azucarero por cortesía del ámbito cuando uno le dan la confianza cuando confían en uno pienso que uno se puede soltar más puede demostrar las condiciones que tiene ha pasado más por eso que gracias al profe que me ha seguido manteniendo a pesar de todo lo que pasó el semestre pasado entonces pasa más que todo por eso El centrocampista boyacense analiza el juego ante el deportivo Cali y enfatiza que debe estar ordenada la parte defensiva Pienso que por ahí sacamos un buen resultado marcamos un gol de visitante pero nosotros tenemos que salir a hacer nuestro juego a tener la pelota a proponer para buscar el resultado que nos dé más tranquilidad obviamente ellos van a venir a buscar su partido su resultado pero pienso que tenemos que estar ordenados pienso que el partido con Nacional hicimos muy bien ese trabajo estuvimos muy ordenados muy atentos entonces pienso que tenemos que hacer ese mismo trabajo para sacar un buen resultado los que estamos más en la labor defensiva tratamos de darle seguridad al equipo sabemos que en la parte de adelante tenemos jugadores que en cualquier momento nos marcan diferencia entonces pienso que ese es nuestro trabajo estar primero seguros atrás para darles tranquilidad a los de adelante para que puedan solucionar los partidos bueno y estaba Leonardo Pico jugador del Atlético Junior de Barranquilla que informaría con Sebastián Biel en el arco Marrón Piedraíta Jonathan Ávila Rafael Pérez y Marco Gutiérrez en la defensa volantes Leonardo Pico Sebastián Hernández James Sánchez Jimmy Chara y en la delantera jugarían Teófilo Gutiérrez y Roberto Ovelar y señor la suspensión la suspensión a Teófilo ahora no es por fecha es por semana por semana y 44 millones de pesos y algo más en dinero ojalá ya esto prendió las alarmas de la selección Colombia en el seno de la selección la elección de James pero bueno tenemos jugadores allí vamos a ojalá y se recuperen prontamente y se puedan superar esta clase de impases mi estimado director Yuri Reales McDaniel no es más en materia deportiva por el día de hoy deseándole a usted a su querida familia a todos nuestros compañeros y oyentes que pasen un resto de día muy pero muy feliz muchas gracias a Damar de Luque y a Silvio Muñiz Parodi por toda la información de esta forma cerramos la emisión correspondiente al 3 de agosto del año 2017 desde Rihuacha transmite Uniguajir Estéreo 89.3 FM emisora institucional de la Universidad de La Guajira patrimonio cultural del departamento HJA 98 emisora de interés público Universidad de La Guajira